Y en la línea telefónica, agradezco mucho para continuar esta charla y sobre todo continuar, mejor dicho, con este tema. Justamente al economista Gabriel Casillas, él es director general adjunto de análisis económico de Grupo Financiero Banorte y además es presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Gabriel, muchas gracias por tomar la llamada, bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por invitarnos a este programa, un gusto. Al contrario, Gabriel, ayer platicamos y hemos estado tocando el tema del ingreso único vital o esta renta básica que ha propuesto la Organización de las Naciones Unidas en los países en vías de desarrollo. Y ayer justamente nos comentaba la diputada Lorena Villavicencio que están planteando un punto de acuerdo para poder pedirle al gobierno federal dejar de pagar la deuda durante tres meses y esos recursos utilizarlos justamente para estos fines. La pregunta aquí, con la que quisiera que comenzáramos esta charla, ¿es viable dejar de pagar la deuda y qué implicaciones tendría en dado caso? Muchas gracias, Jonathan. Pues mira, antes de responder esta pregunta, sí quisiera comentar un tema del ingreso único vital o ingreso básico universal, como también se lo llama. Yo creo que a mí la propuesta de un ingreso básico universal me parece muy buena, me parece algo muy positivo. Algo además en que no nada más México sino el mundo va a ir encaminado, ¿no? Y más en países que tenemos unos niveles de pobreza grandes pues con más ganas. Entonces, a mí sí, o sea, en ese sentido le doy toda la bienvenida a la propuesta. Pero, vamos, la forma de financiar es yo creo que ahí es donde empiezan los temas con los que no concuerdo, ¿no? Justamente dejar de pagar la deuda es totalmente inviable, ¿no? O sea, esa ni siquiera se puede proponer, es impresentable. En un país que no paga la deuda sea un mes, dos meses, desafortunadamente lo que ocurre es que se niega el crédito por muchos años o a lo mejor puede acceder al crédito después, pero con tasas de interés altísimas y con un desorden económico financiero tremendo, ¿no? Entonces, la verdad, hay que ver siempre las políticas públicas desde una perspectiva de costo-beneficio. Creo que el beneficio de un ingreso único es muy grande y hay que hacerlo, pero con esa forma de financiar no porque entonces el costo va a ser, no sé, 16 o 30 veces más de los beneficios que podríamos lograr. Correcto. Ahora, entonces, ¿cuál sería la viabilidad? Es bienvenida una propuesta de ingreso único vital o de una renta básica para la población, pero entonces, ¿de dónde conseguir esos recursos? Ayer nos hablaba la diputada de una bolsa para al menos tres meses de 150 a 200 mil millones de pesos. Digamos, pues es mucho dinero, pues. Pues mira, quiero que dos cosas importantes de este ingreso básico universal. Para que funcione, tiene que ser como en la propuesta original y que nos lo han propuesto desde hace muchos años, desde Tomás Moro, ¿no?, hace varios siglos. La verdad es que es una muy buena propuesta, que yo creo que se puede hacer más asequible ahora, porque casi ningún gobierno la ha querido vivir, ¿no?, o algunos que lo han hecho, lo han hecho en las últimas décadas, a pesar de que es una propuesta de hace varios siglos. Entonces, yo creo que está bien hacerla, pero los temas son, hay que hacerla de largo plazo, y además, para hacerla de largo plazo, sostenible y todo, necesita que sea para todos, ¿no?, o sea, que realmente quites todos, o sea, que haya la manera de quitar los programas sociales, y que realmente solo quites esta propuesta, para que sea viable, y que sea para todos, para que efectivamente no haya personas que no reciban, y pueden hacer muchas cosas en ese sentido. Por ejemplo, se puede aunar a que tengan una, una, para, para, este, tener mejor visibilidad en la parte fiscal también, se puede aunar también esto, y formalizarlos, ¿no?, en que entren a la parte de crédito también. Se puede también utilizar para que se tenga una, una cédula de identidad ciudadana. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas alrededor de esto, y que funcione muy bien, pero sí, se necesita, pues, tener un financiamiento de largo plazo. Por ejemplo, tal vez empezar con la cuota que se dice en los diputados, ¿no?, en esta iniciativa, que es 3.746 pesos, más o menos, ¿no?, que quieren dar mensualmente. Es un monto que para muchos es, es mucho, y para unos es muy poquito. Sí, exacto. Pero lo importante, a lo mejor es empezar con la línea de pobreza, ¿no?, la línea de pobreza del resto mundial es 1.9 dólares diarios, ¿no? Si lo especificáramos por 22 pesos, estamos hablando de, que son 1.254, pues, no es alto, es muy poco. Pero si pudiéramos empezar por ahí, inclusive podríamos ir a nivel país, y esto al año, al año, sería como para empezar, ¿no?, para que se quede, sería 1.431.000 pesos, ¿no?, 1.431.000 pesos, ¿no?, 1.431.000 pesos. Pues, este 1.431.000 pesos, el 1.880% del PIB o el 1.7% del ingreso fiscal, pues, tendría que venir acompañado de una recepción fiscal, inclusive con este monto pequeño que usted habla. Ok. Entonces, sí se puede, pero necesitamos, por así que, tener una recaudación del 30% más. No, güey. O, o de menor a eso, pero recortar los otros programas sociales, para que realmente sea un ingreso medio con levelsual. Una vez esto de esta manera, creo que entonces podemos hablar ya de ir incrementándolo, ¿no?, ya habiendo tenido la seguridad de que es sostenible y que realmente se hace para todos, etc., con estas otras cosas que comento. y yo creo que podría ser un beneficio para el país redondo, en muchos sentidos en información de las personas en muchos, muchos sentidos, tendría un padrón ya prácticamente perfecto, al menos de las personas que están en la edad de trabajar de quienes reciben estos apoyos creo que se pueden hacer cosas muy buenas con esto y a partir de esa base podemos ir incrementando o ir viendo socioeconómica, etc. Pero creo que tiene que venir algo bien hecho, así completo no puede ser un programa de emergencia ahorita programas de emergencia se pueden hacer pero creo que un ingreso básico de los altos debe estar bien hecho tendría que ser de largo plazo. Oye Gabriel, quiero aprovechar que estás en la línea, el próximo jueves probablemente den a conocer el Producto Interno Bruto del segundo trimestre no hay muy buenas pues no hay muy buenas no es muy optimista, se habla de que puede haber una caída del 20% también el Coneval ayer habla de que se ha incrementado la pobreza laboral, es decir, la gente que que su ingreso no le alcanza a comprar la canasta básica estamos viendo ya finalmente el fondo nos falta ver cuál es cuál es tu tu proyección hacia pues hacia el segundo semestre hacia los últimos dos trimestres de este año Gabriel claro pues mira nosotros nuestro pronóstico para este jueves es de menos 19.5% es una prácticamente la que tú hablas de 20% ahora si esperamos que en la segunda mitad del año y tengamos pues no que demanda de recuperación porque recuperación normalmente es cuando ya sales de lo que perdiste pero si un regreso de la actividad económica importante porque al final del día nosotros esperamos tener una una caída de PIB en todo el año de menos 9.8% eso implica que por ejemplo en la segunda mitad del año todavía tengamos tasas negativas pero más pequeñas por ejemplo en el tercer trimestre estamos esperando una caída de menos 14.5% en el cuarto trimestre una caída de menos 4% entonces conforme que se va pasando el año como son tasas anuales se deben menores tasas anuales pues va implicando que se va reabriendo la actividad económica para que dejen de más 20 de casos en este segundo trimestre tengamos en todo el año menos 9.8% ahora lo importante aquí es que normalmente los apoyos fiscales que están dando la mayoría de los gobiernos y que en el segundo han sido muy limitados normalmente no te ayudan a que la caída sea menos grande lo que te ayudan es que pueda salir más rápido que las empresas se preserven que puedan preservar el empleo etcétera yo creo que en estos términos de lo que el Joleral ha dicho pues si hace falta un programa de emergencia para todas estas personas que caeran en pobreza laboral y también para ayudar a sectores que no van a poder realizar rápido como son todos los que implican la aglomeración o el sector turismo que es tan importante en México pesa 9% del país con un restaurantero creo que ahí hay mucho por hacer todavía y si yo te da la pena que a partir de esta idea que están sacando sus diputados que traguen un programa de emergencia para ayudar a estos sectores a estas personas y que más adelante y que bueno que sacaran la idea de la educación universal es importante una manera del sector Gabriel en verdad te agradezco mucho y bueno pues estaremos pendientes el jueves de finalmente cuál es la cifra la cifra final que dé a conocer la cifra preliminar que dé a conocer el INEGI así que Gabriel te agradezco mucho y ojalá podamos seguir platicando más adelante con todo gusto muchas gracias y saludos a tus a más de la de escucha